brócoli ¿Qué tal gente? Buenos días, bienvenidos a un video más aquí en Explorando California Pues hoy es fin de semana, día de salir con la familia, porque entre semana ya saben de que pues los niños en la escuela y uno trabajando. Y los fines de semana aprovechamos para salir en familia, para hacer las compras, para ir a comer a la calle y pues las necesidades que vayan surgiendo. Les vamos a mostrar un poco de lo que hacemos este fin de semana en familia. Claro. Sí, primero vamos a darle una lavadita aquí al carro, a la nave. Y aquí tenemos nosotros la membresía, así que si la queremos lavar, cada vez que hay que hacer una vuelta para acá. Ahí van entrando, miren nomás que avanzan muy poco porque es un carrerío. Y como el fin de semana, pues la gente anda ocupada entre semana trabajando y aprovechan el fin de semana para venir a lavar su carrito. Pero sí se hace aquí un buen rato, no para poder entrar a la lavandería. Ahí están las aspiradoras, miren, hay bastantes aspiradoras, pero esas son, ya son gratis. Esas ya van incluidas con la lavada. Hay dos hileras que son bastantes para estar aspirando los carros. Y este, pero sí, si alguien viene de afuera hay que aspirar esos carros, no, no pague en otra parte, no, no son públicas. Que les echa uno cobrar, no sé cuánto cobrarán, pero sí. A lo mejor te dan un dólar por, por un dólar, sí le cobran a uno. Están entrando para los mosquitos que se pegan, las palomitas, todo eso. Y llegando aquí se ponen entrar. Y aquí entrando aquí se ponen entrar el carro. Y aquí ya la banda los baja. Ya se los lleva el riel. Uno trae antena, esta es una troca cártica, que traigan antena. O sea, las tienen que quitar la gente, porque si no las quebran. No tienen que traer nada en las cajas de las trocas. Porque pues aquí las máquinas pueden agarrar, pueden dañar a otros carros. Y pues tienen mucha precaución. Este es el brillo. El brillo es para aventarles el morón a las llantas. Y es que adelante ya le dan cepillada las llantas. Y es el toque final. Bueno, ya aquí llegamos, miren. Ok, todavía faltan unos minutitos para que abran, abren a las once. Faltan como menos de quince. A ver, unos quince minutos, pero hay veces que ya dejan meter a uno. Y ahí están, sientan a uno en lo que está la comida ahí. Así se llama el bufete. Chinatown. Y pues vamos a compartirles más o menos, cobran como doce por adulto y como ocho por niño. Bueno, mis gente, ahorita les enseñamos qué variedad de comida es lo que hay aquí. No, ya no ponen todo, pero... No ponen también. Y mientras hay que ir. Con calabacita. Como calabacita. Esto es rojo, ¿eh? Con carne, pero a mí que esto no me gusta. Esto es camarones. Ya, un poquito. No, no. ¿Qué gente quiere hacer de gusta? Gracias. Chow mein. Chow mein. ¿Qué es lo que se hace falta? Para... Sí, todos los que están vacíos. Todas están vacíos. Nosotros estamos empezando a comer mientras. Y aquí todo eso le hace falta. Esto es como un filete empanizado. Aquí está. Un poquito de esto. No me gusta comer mucho. No me gusta comer mucho, mamá. Un poco. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué te has tomado? Chiquen laguas y papas. Sí, ya no me traen. Quiero apagar un ratito de pescado. ¿No traen pollo? No, ya no. Bueno, ¿qué es lo que se hace que no se va a tener? Hay chiles también, ¿no? Chiles toreaditos. A ver, ¿no? Venga, 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 venga. ¿De qué lado es mariscos? Déjenme mostrarles. De este lado. Camarones. ¿Qué hay? Como los guiones. Camarones cocidos. Camarones cocidos. Sí. ¿Y aquí hay almejas? Como almejas, sí. Sí. Y estos son... ¿Qué se llama? Son como cangrese. Langostas. Estas son langostas. A nosotros no nos gusta nada de esas. Y ahí hay las frutas también. Y de qué lado está la fruta. Eso es para el más como para ese, el postre. O sea, no. Yo ahorita no voy a esperar a la pizza. Sí. Ok. Y aquí hay galletas. Y pues ya vamos a comenzar a comer. ¿Cómo le dicen? Hongos o champiñones. Champiñones, sí. Hongos. Tacos. Tacos. Y eso es lo que yo agarré. Todo. Vamos a agarrar un poquito porque nomás agarré unas cuantas cositas. Vamos a hacer aquí pollito. Echamos un pedacito de pollo. Un pedacito de pollo. ¿Qué es? Este es teriyaki, pollo. Un pedacito de pollo. Un pedacito de brócoli. Un pedacito de pollo. Un pedacito de brócoli. Un pedacito de pollo. Un pedacito de pollo. De chile, ¿no? ¿Por qué? También en chilosos. ¿Qué es eso? Es este... Pienso que es pollo. Un pedacito de pollo. Pollo, ¿cómo están? Eso es. No. Otro pedacito de despertado. Parece que está muy bueno. Y... Sí, es muy respetivo. A ver, puede botar un elote de cú. Ahí ya le encapitan. Y para no andar mi levante, levante. Ahí no lo voy a ir a mi postre. ¿Qué van las bolas? De las bolas de salida. De las bolas de salida. Vamos a agregar el pudín, le ponemos unas gelatinas y ahí quedó. ¿Aquí otro nos llevan? Sí, vamos a agarrar. Vamos a hacer todo. Ahorita que llegamos estaba solo, yo ahorita... Nuestro hermano se va a hacer gelatina. ¿Qué vas a llevar? Me voy a agarrar. Esto sabe como adonitas. Voy a agarrar gelatina. Poquita piña. Este es en almíbar. No hay galletas. Echame las dos galletas. ¿También quieres? Sí. Sí, aquí está la máquina. Para cuando uno se vaya, ya se puede llevar uno al camino. No sé lo que es. No me serví esto, pues ya miraron lo que me serví. ¿Quieres? Espera. Sí, sí, sí. ¿Quieres mi agua? Sí. Sí. Y pues bueno, gente, llegamos a la sección de los saluditos. Tenemos algunos saluditos pendientes. El primero es para Cipriana Mora. Saludos, bendiciones para Elvie Herrera y para Marta Orozco, que nos mira de aquí de Bakersfield, California. Así que si tú quieres también un saludito aquí en la cajita de los comentarios, déjanos de dónde nos miras. Y con gusto te mandamos saludar en un próximo video. Gracias, bendiciones. Regálenos un like al final del video. Gracias por ser parte de Explorando California. Hasta la próxima. Bye.